¡Suscríbete al canal! En el bando en el que te presentas esta tarde Mira, buenas noches Y gracias por el espacio que me brindan ustedes De lucha entre nosotros Mira, aquí estamos de regreso Ahora sí va a ser con todo de lleno Me presenté otra vez en el bando de los rudos Ahora estoy en el bando de los técnicos Y vamos a echarle ganas Y vamos para adelante Se pueden limar asperezas con Estrella 2000 Con los rivales clásicos Que ya conocemos O viene también a acabar con quien se le ponga Enfrente también, hablar ahorita En un momento de lo que tuvimos La traición de parte de Resplandor Junior Mira, yo ahorita vengo con todo Al que me presenten Yo estoy para servirles Incluso hay un luchador Llamado Audogman que se quiere medir conmigo Y estoy para servirle Que está Matanza, que quiere mi máscara Y con mucho gusto yo los enfrento Y a ver de qué pueden salir a más correr Pues bienvenido de vuelta También un mensaje para Resplandor Junior Que es hijo de un gran rival Claro que sí, mira Es un gran rival Y es de mucha experiencia Pero lástima que nos traicionó arriba Pero es buen luchador Y también para él A él tengo Pues ahí está amigos de Lucha Libre Entre los otros Síndrome que está de regreso en casa Que está de regreso en Ulpem Que está de vuelta en la Lucha Libre también No se retiró Porque por ahí también En algún momento Llegaron a pensar que estaba retirado Pero no Está aquí Y pues a darle A tambor batiente En este nuevo regreso De Síndrome Mira todos piensan Que yo me retiré De la Lucha Libre Pero no No es verdad Andaba luchando fuera En el Distrito Federal Y no tenía la oportunidad De presentarme aquí en Toluca Pero aquí estoy de regreso Para los que Los que quieran Estoy para servirles Pues ahí está amigos De Lucha Libre Entre los otros Él es Síndrome Ya lo conocemos Y hoy viene Más fuerte que nunca Claro que sí, mira Venimos más fuerte que nunca Mira Esta lucha Se la dedico A mi esposa A Yari Fabiola Hernández Mejía Yo sé que ahorita No estamos juntos Estamos un poquito separados Pero yo sé que Ella me ama Yo la amo a ella Y yo sé Que muy pronto Vamos a volver a estar juntos Y eso sí Te lo digo Que va a ser para siempre Porque no va a haber Vuelta de hoja A donde quiera Que te encuentres Mi amor Te mando un fuerte abrazo Y un beso Ahí están también Espero que veas esta Esta función Esta lucha Y esta entrevista Es para ti Muchas gracias Síndrome Y ahí está Síndrome Para todos ustedes Vamos a ver